Bien, bien. Nos gustó la pretemporada. Fuimos como cualquier pretemporada, de menos a más. Yo sé que ustedes solo ven los partidos porque no los dejamos ver los entrenamientos, pero desde el primer entrenamiento a cómo estamos esta última semana, creo que hemos cumplido, conseguido y alcanzado lo que nos pedía el cuerpo técnico. Y sobre la estadística, son números, los números están para romperse, pero creo que el enfoque, a pesar de que eso puede ser algo que genere algo especial, creo que el enfoque está en nosotros. El objetivo es a largo plazo, que es hacia la liguilla. Y este es un primer paso, un primer paso donde vamos a poder demostrar todo lo que le estoy diciendo, que pudimos avanzar en pretemporada. Lo evalúo bien. Soy un tipo que va para adelante, que es positivo. Y creo que en los torneos anteriores está claro que nos quedamos al debe en la liguilla, porque supimos llegar bien a esa instancia preparados. Entonces creo que el desafío apunta hacia allá. Y si tú miras los jugadores que están, creo que vamos a apostar a que este mismo grupo mantenga lo que ya se hizo y de ahí sea determinante en esos detalles, que fue lo que nos pasó desde que yo llegué en las últimas dos liguillas. Un detalle contra Atlas y otro detalle contra Pachuca, que son equipos que terminan campeonando. Entonces creo que estamos bien y la mente, al menos para mí, está puesta en eso.